La primera lectura del día de hoy está tomada del libro del Génesis en el capítulo 28. El Génesis nos cuenta a partir del capítulo 12 lo que podemos llamar la historia de los patriarcas, es decir, Abraham, Isaac y Jacob. Hay que destacar que en esa historia no solamente estamos viendo los orígenes del pueblo judío, sino también estamos viendo cómo entra Dios en la historia humana. Y por eso las enseñanzas que tomamos de estos textos antiguos no quedan únicamente como una especie de arqueología. No se trata simplemente de saber lo que Dios hizo en otro tiempo, sino también de darnos cuenta cómo Él llega a nuestra historia y cómo hace distinta nuestra vida. Eso es lo que nosotros encontramos en este capítulo 28 del Génesis. Por ejemplo, tomemos la experiencia que tiene Jacob el día de hoy. Resulta que este hombre está haciendo un camino hacia la casa de su padre, buscando la reconciliación con su hermano. Y en ese recorrido, Jacob descansa sobre una piedra y tiene un sueño. Es un pasaje bastante famoso. Esa piedra sobre la que se apoyó Jacob es como el primer peldaño de una escalera y esa escalera se levanta hasta el cielo mismo, hasta la casa de Dios. Al otro día, al despertarse, Jacob recapacita y dice Este lugar es impresionante, este lugar es terrible, esta es la casa de Dios y yo no lo sabía. Es decir, algo tan sencillo como una piedra encontrada en el camino, le sirvió de puerta a Jacob para descubrir la presencia de Dios, para ver un camino hacia Dios. Y desde joven, este pasaje me ha llamado mucho la atención porque yo me he puesto a pensar cuántas cosas son también puerta para nosotros. De cuántas maneras Dios quiere visitar nuestra vida, Dios quiere llegar a nuestra historia y quiere hacer sus maravillas en nosotros. Por eso, les invito a que hagamos un breve recorrido sobre los principales lugares que son puerta de Dios en nuestra vida, así como nos los muestra el Evangelio. Sabemos, por ejemplo, que Cristo nos dijo donde dos o tres están reunidos orando, ahí estoy yo. Eso quiere decir que la comunidad creyente es una puerta para el encuentro con Cristo vivo. Cristo dijo también, refiriéndose a las Escrituras, a las Sagradas Escrituras, ellas hablan de mí. Esto quiere decir que esa Biblia que tienes en tu casa y muy particularmente los santos Evangelios son como una puerta para llegar al conocimiento de Cristo. Y entonces tenemos que preguntarnos si la expresión que utilizó Jacobo no tendrían que utilizarla muchos católicos. Esta es puerta de Dios. Aquí está Dios presente. Y yo no lo sabía. ¿Cuántas Biblias están en tantos lugares de nuestras casas? Y sin embargo, están ahí durmiendo el sueño de los justos, llenándose quizás de polvo. Y la pregunta es, ¿por qué no has entrado por esa puerta? Jesús también nos dice, en el capítulo 25 de San Mateo, nos dice que Él está presente en la persona de los pobres. Lo que hicisteis a uno de estos, mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis. Eso quiere decir que nuestro hermano en necesidad es también oportunidad de encuentro con Cristo. También esa es una puerta para llegar a un encuentro profundo con el Señor, como lo han vivido grandes santos, un Martín de Porres, un Pedro Claver, una madre Teresa de Calcuta, un Camilo de Lelis. Todos ellos supieron encontrar a Cristo en la humildad del hermano en necesidad. El hermano necesitado se convirtió en una puerta y Dios está ahí. Pensemos sobre todo en la Sagrada Escritura y pensemos sobre todo en la Santísima Eucaristía. ¿Qué dice Cristo de la Eucaristía? Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Cuántas veces, con tanta indiferencia, pasamos cerca de ese sacramento? ¿Cuántas veces lo perdemos sin una verdadera razón que justifique? ¿Cuántas veces aplazamos, posponemos, evitamos la Eucaristía por cualquier cosa? Que haya un partido de fútbol, que haya un paseo, que estoy cansado, que van a dar mi programa favorito de televisión. Y Dios está ahí. Y Dios nos está esperando ahí. Y ahí tiene abierta la puerta para nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿estamos descubriendo al Señor? Jacob, Jacob pudo descubrir a Cristo figurativamente en esa escalera. Jacob pudo encontrarse con Dios a través de esa sencilla piedra. ¿Dónde te está guardando Cristo? No le hagas esperar más. Gracias.